¡Hola Shinobis de YouTube! ¿Cómo están? Espero que estés muy bien porque si no lo estás te invito a que te quedes a seguir con esta serie nueva en el canal que se llama Actualizaciones de la Playlist. Básicamente en la miniatura ustedes van a ver algo diferenciado que es este ícono de mi carita con la palabra Update que básicamente hace referencia sobre una actualización y en fin. Yo dije que en este video si llegábamos a los 100 likes ya subía el video de la actualización de los mains. Muchas gracias a todos ustedes por apoyar y hacerme, o sea, nos comunicamos de una manera muy peculiar la verdad y eso me agrada, me agrada, ¿ok? Entonces vamos a proceder a ver las actualizaciones de los mains. Bueno, el primer main que vamos a estar viendo es Puño Escarlata y básicamente van a estar cambiando esta esotérica, la esotérica, la esotérica, mejorada claramente, que se mejoran con las misiones, donde están las manitos cuando vas al personaje. Bueno, ustedes saben, ¿no? Y si no saben después les muestro en un video. No se olviden, si ustedes quieren que traigan las actualizaciones de los cambios que hicieron de los nuevos personajes incluso y de los personajes antiguos, dale like. Que ahora la meta no va a ser cada 100 likes, va a ser cada 200 y no me van a hacer con que suba un video cada hora básicamente. Entonces la meta mínima va a ser 200 likes, así hay un lapso de tiempo más largo, supongo yo, porque a lo mejor ustedes rompen récord incluso en eso. Y me hacen traer contenido a menos de 10 horas, boludo, menos, en realidad llegaron a los 100 likes en menos de 3 horas. Yo que petía y demoré en subir, perdón, y para la gente que me esperaba en Twitch, sorry, no pude hacer directo, no me sentía muy bien, ok. Entonces la esotérica mejorada de Puño Escarlata, antes ella provocaba daño de agua de tierra, o sea, daño de agua y de tierra, hasta 7 enemigos. Y provocando derribo y ralentización al enemigo seleccionado. Después provocaba un escudo, vaciado en el 30% de su resistencia a todos los ninjas de su equipo. El enfriamiento tenía un turno, el enfriamiento de un turno, o sea, inicial, y un enfriamiento de dos turnos básicamente. Y el coste era de 40 de chakra. La actualización, básicamente, de 7 enemigos, él empieza a pegar a 8. Luego no cambia básicamente nada, sigue todo igual. Sigue todo igual. Lo único que va a cambiar es la cantidad de enemigos que le va a pegar. Le va a pegar a dos enemigos más. Esto es un cambio bastante interesante porque cuando es el PvP 1 vs 1 quiere decir que le va a pegar a todo un grupo. Eso quiere decir que si existía una probabilidad de un 20% de que no te pegara a un personaje que se puede escapar gracias a eso, ahora le va a pegar a todo un equipo. Luego la otra esotérica que van a cambiar es esta acá, que da un escudo del 50% de resistencia para cada ninja seleccionado, o sea, de la misma columna. Además de eso, recupera 20 de chakra por cada ninja de la columna seleccionada. Y tiene un enfriamiento inicial de 0 turnos, que esta esotérica es la que vimos muchísimo, que es esta acá. La vemos muchísimo a día de hoy, todavía la vemos, ¿no? Tiene 3 turnos de enfriamiento y 0 coste de chakra. La mejora, creo yo que es una mejora, yo le dije actualizaciones, pero si yo veo que son mejoras, en el video voy a poner las mejoras de los mains, ¿ok? Va a dar el escudo basado en el 50%, esto acá no cambia, sigue dando, o sea, para los mismos ninjas seleccionados, recupera 20 de chakra por cada ninja. Y adicionalmente, cuando estos sean atacados en el turno de la esotérica, reduce el ataque en un 4% del atacante. Es decir, va a reducir un 4% del atacante en el turno que se tira la esotérica. Es decir, si la tiras en el primer turno, en ese turno, los ataques básicos del enemigo te van a pegar un 4% menos. Ojo, ojo, ojo que puede ser algo bastante significativo, supongo yo, 4%, es 4%, ¿eh? Sumado a los demás ninjas que ustedes pueden estar usando, verdaderamente, ¿no? Después, acá, ahora vamos con filo nocturno. Se va a estar cambiando esta pasiva, que antes, por cada 10 de chakra, gastos por este ninja, aumenta su propio ataque en un 6% y el crítico en un 4%. Con la mejora, por cada 10 de chakra consumido por ninjas de su equipo, aumenta el ataque en un 3% y el crítico en un 2% del ninja que usó el chakra. Déjame leer en portugués. Por cada 10 de chakra consumidos por ninjas de su equipo, aumenta el ataque en un 3% y el crítico en un 2% del ninja que usó el chakra. Ah, ok. Bueno, esto está interesante, esto está interesante, esta pasiva siempre se me hizo muy OP, pero, básicamente, el bufeo era para el main. Filo nocturno dejó, o sea, se usa a inicio de servidor, sin duda alguna, como personaje principal. Y puede servir si usas un sellado, viste, pero no es una pasiva, al menos que yo haya visto que se use con cierta frecuencia. Ahora puede ser que se vea más porque el bufeo, si bien es menor de un 3%, o sea, reduce la mitad, va a ser para el ninja que consumió el chakra. Es decir, si vos tenés un personaje que consume 40 de chakra, literal, se va a multiplicar por 4 eso. Es decir, 4 por 3, 12, te vas a bufear un 12% del ataque y un 8% de golpe crítico. Me parece muy interesante, la verdad, porque va a empezar a bufear los aliados y no va a ser un autobufeo que es lo que, o sea, como es actualmente, claramente. Añil, esta esotérica, como podrán notar, va a ser la que va a cambiar. Básicamente, esta que ustedes la conocen, cura todo el grupo, en un 15% basado en el ninjutsu del personaje y dispersa todas las situaciones de mal estado. Tornando esotérica 3, cuando curas, para un poquito, deja a todos los aliados inmunes a estados negativos hasta el fin del turno. Cuando Anilus, esta esotérica, cero turno inicial, jutsu de regeneración, resucitación curadora. What the fuck? Está bien esto. Inmunestatus negativo, bueno, se tira el primer turno en la esotérica, tiene 3 turnos de cooldown y cuesta cero de chakra. Pero ok, después, cura la vida del grupo basado en un 15%, dispersa todas las situaciones de estados negativos, tornando inmune a estados negativos hasta el final del turno. Adicionalmente, cada vez que sean atacados, recupera 1% de vida dura hasta el final del turno. Y bueno, el enfriamiento, el coste sigue igual. Bueno, yo no entendí esa parte, yo no recuerdo que Anil dejara inmune cuando usara la esotérica. Bueno, cosas que ocurren, ¿no? Después pupila carmesí, la pasiva 2, está acá. Antes de cada acción, o sea, antes de la habilidad, era que antes de cada acción en el turno, dispersa todas las situaciones negativos, todos los estados negativos y se transforma a estados negativos hasta el fin del turno y aumenta el ninjutsu en 20%. Yo no sé si es al grupo o a él mismo. Y después, antes de cada turno, dispersa todas las situaciones negativas y se transforma inmune a situaciones negativas, a estados negativos hasta el final del turno. Adicionalmente, después de la primera acción en el turno, por cada vez que un ninja de su equipo cause daño en ninjutsu, aumenta ninjutsu de los mismos en 4%. Es decir, que si vos tenés un ninja que provoque daño en ninjutsu con esta pasiva, toda vez que cause daño en ninjutsu, se va a bufear un 4%. Quizá me creo que su ataque básico es híbrido, quiere decir que un ataque esotírico. Ya en el primer turno va a tener un 8% de bufeo. Muy interesante, la verdad, muy interesante. Pero esta parte de que deja inmune a los estados negativos, creo que solo a él. Y me sorprendió lo de a ninjutsu, que el turno tiene 0 cooldown, literal, inicia desde el turno 1. Yo no recuerdo eso, yo creía que era el turno 2. Pero bueno. Bueno, bailarina, el ataque 3 elemental es el que va a cambiar, ok. Si quieren comentar ahí, no se olviden que pueden comentar, ok. Antes, o sea, antes, ella atacaba a 3 enemigos de la línea frontal causando incendio y con gran probabilidad de causar retroceso. Después ataca a 3 enemigos de la línea frontal causando incendio y gran probabilidad de causar retroceso. O sea, ya aumentan la probabilidad de provocar retroceso. Va a ser bastante alta la probabilidad de provocar retroceso, básicamente. Va a ser esa la mejora. Después el ataque común 2. Antes invocaba 1 a 3 clones de sombras. Va a ser un 20% de vida. Ah, estos atacarán. Y tienen gran probabilidad de provocar flote bajo, ok. Después invoca 1 a 3 con 20% de vida. O sea, basado de la bailarina. Estos atacarán al enemigo frontal con gran probabilidad de provocar combo de 3. Ojo. Flote bajo. Y aumentar el ataque oninjutsu de todos los ninjas de su equipo en 8%. ¡Ay, alto bufeo, boludo! Tenés... Doble ataque a esta bailarina y te tiras 6 clones. ¿Sabés cómo? Y los 6 pegan. ¿Sabés el bufeo que te pega? Si los 6... Si vos metes... Bueno, no da para meter 6 clones, ¿no? Da para meter 5. Si metes 5 clones y los 5... ¡Ean! ¡Fuf! 40% de bufeo solo en los clones sin contar todo el bufeo base que vos podés tener con tus ninjas. Increíble, la verdad. Esto acá... La de puño... La de filo... Esta acá... Va a agregar una mecánica bastante interesante. Un cambio muy peculiar en algunas cosas que pueden ver futuramente en las formaciones, ok. Y es un cambio que no es notorio para nosotros a nivel... Y capaz que se vean en China al menos formaciones que ustedes se queden preguntando por qué usa esto. Y ya más o menos van a estar entendiendo el porqué por estas actualizaciones que la verdad que son muy interesantes a mi parecer, claramente. Principalmente en combates que son bastante duraderos. Después la pasiva 2, Super Sexy y Jutsu RM Super. Antes de cada turno... Creo que es el turno inicial, o sea, el turno 1, ¿no? O es de cada turno. No, es el primer turno. Provocaba ceguera y dispersa todos los escudos y estatus positivos de dos enemigos hombres. Ah, pero es el elemental. ¿Pero qué estoy haciendo que no mejoren las habilidades de mis personajes? Traten de mejorar sus mains, ok. Y bailarina es la mejor para arena zen, creo que es. Y con esta mejora creo que va a seguir muy fuerte, la verdad, eh. Y después, antes de cada turno... Bueno, creo que es el turno inicial, el primer turno, ¿no? Pero acá dice, antes de asón, na rodada, sí, en el turno, es el primero. Causa ceguera, debilidad, debilitación, debilidad, fraqueza, o sea, débil. No sé cuál será, debe ser aquella cruz que te da minato. Hace con que te deje... Bueno, no sé qué hace exactamente este mal estado, no recuerdo. Y dispersa todos los escudos y estatus positivos de dos enemigos hombres. Ah, hombres, me olvidé del detalle. Después la pasiva 4, gana 15 de chacra, siempre que... Esto tiene bastante actualización. Al usar perseguir adicionalmente, cuando causa daño crítico, hace con que no pueda ser derrotada por perseguiciones. Dura hasta el fin del próximo turno. Adicionalmente, este ninja recibe el atributo senjutsu. Bueno, después, gana 15 de chacra, siempre que usa perseguir adicionalmente... O sea, gana chacra, siempre que usa perseguir adicionalmente, cuando causa daño crítico, hace con que todos los niños de su equipo no puedan ser derrotados por perseguir. Dura hasta el final del próximo turno. Adicionalmente, este ninja recibe el atributo senjutsu. Bueno, creo yo que va a estar bastante rota en lo que son... Bueno, quiero que comenten cuál es la mejor actualización que vieron de acá y cuál creen que va a ser el main más fuerte y si tiene alguna relevancia, porque a lo mejor para ustedes no tiene ninguna relevancia. Para mí, el de Puño Escarlata, este nada más es el más relevante. Este, el de Filo, me pareció peo, una pasiva que creo que se va a ver con más frecuencia. Creo yo que no se ve muy seguido. Este esotérico que me confundió un poco, me parece opé, la verdad. Un soporte que viene bien con esto. Y bueno, yo creo que Bailarina es la más potente con esta actualización. Creo yo, puede estar totalmente equivocado. Así que 15 minutos duró este video, como saben, no lo voy a editar. Así que sin más, me despido, que pasen bien. Muchas gracias por acompañar. Y si llegaste hasta acá, no te olvides que voy a estar haciendo directo este miércoles, porque es miércoles, amigo. Bueno, que pases bien.